Hola que tal, gracias por estar aquí mirando mis videos Cocina Simple con Ana, espero que estén muy bien Hoy voy a cocinar unas ricas papitas con rajas de chile poblano Y los ingredientes que tengo aquí son 4 papas, un pedazo de cebolla, un ajo, 2 jitomates Los 4 chiles poblanos que ya los hacéis, los limpie Y le voy a agregar también un poco de polvo de no suiza, un poco de pimienta y sal al gusto Y ya tengo la cazuela en la lumbre lista para empezar a cocinar Vamos a la estufa La cazuela ya se calentó, voy a agregarle un poco de aceite El aceite no importa la marca que usted tenga Para empezar a dorar las papas Son como unas 2 cucharadas de aceite Vamos a empezar a sofreír las papas Ya está caliente ahorita Nada más que lo había bajado porque se había calentado mucho la cazuela Pero ya, ahorita agarra su temperatura Aquí vamos a empezar a moverle para que se vayan dorando un poco Las papas ya se sofreyeron un poco Ya se doraron también un poquito Les voy a empezar a agregar ya los demás ingredientes Aquí tengo la cebolla Y el ajo Los chiles como ya están listos se los voy a poner al último Chitomate Vamos a moverle Para que se integren todos los ingredientes También le voy a agregar aquí de una vez la cebolla, la pimienta y el polvo de no suiza Así lo voy a dejar aquí Ya hace falta porque le pongo un poco de sal No se la puse para otra Aquí le seguimos moviendo para que Todo está muy rico Los voy a preparar con unas gorditas Voy a preparar con unas gorditas para ponerle relleno a las papas con rajas Y aquí lo estamos moviendo para que todo quede bien rico Es una comida muy sencilla y muy rápido de prepararte Ya teniendo todos los ingredientes juntos Nos saca de un buen apuro Cuando ya no quieres estar comiendo carne Entonces hay que comer vegetales Aquí lo seguimos moviendo Bueno pues las papas ya estuvieron Ahora les voy a agregar las rajas Ya las partí en pedacitos, en cuadritos También para que todo ya quede listo y empezar a hacer las gorditas Ya tengo la masa lista, la compré ya La que ya venden preparada Nada más de prepararlas y estar Comer gorditas También preparé una salsa de tomate asado Esta ya la tengo en mi canal también esta salsa Ahora que salieron bien picocitos los chiles Llega el olor Lo voy a hacer a un lado para poner el comal y empezar a hacer las gorditas Bueno aquí ya puse las gorditas a calentar Y puse dos por lo pronto Vamos a esperar a que estén listas para rellenarlas A ver si va su tiempo Vamos a voltear la otra Ahorita que espongan van a estar listas Bueno pues ya se esponjaron también esponjaditas Señal de que ya están bien cociditas Ahora vamos a empezar a rellenarlas Le voy a apagar ahorita Pero no me voy a hacer gusto Las voy a abrir para facilitar Les meto aquí con esta palita Para abrirlas Y así no nos quemamos Ahora voy a abrir la otra Está bien esponjadita Ahora vamos a ponerle Aquí tengo también queso fresco Lo rebané En rebanadita Miren le vamos a poner dos aquí Y otras dos al otro Este es queso Queso seco Pensé que era fresco Es queso seco Ahora le voy a poner las papitas Ahora le vamos a preparar Le pusimos aquí las papitas Y el queso También si gusta Le ponemos lechuga Ay que rico huele esto Crema Y la salsa Que preparé De jitomates asadas Porque pues los chiles No pican Entonces hay que darle sabor Con una salsita Mira así quedan deliciosas Y la otra la voy a preparar Igual también Para que no se me aguade Ahorita nada más voy a preparar Así es como quedan Deliciosas Estas gorditas De papas Con Rajas De chile poblano Muy ricas Prepárenla Van a ver que no se van a arrepentir Lo saca de un buen apuro Ya que Pues casi todas las familias Tenemos papas en la casa Entonces podemos prepararlas De rápido Gracias por llegar al final De este video Les invito a que sigan Compartiendo mis videos Gracias por regalarme su like Y nos Los veo en el próximo video Muchas gracias Así es Bien Gracias por ver el video.